Música ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, un gusto de saludarlos nuevamente a través de las pantallas de Canal 30 Televisión desde nuestros estudios centrales acá en la comuna de San Javier. Una tarde veraniega con algo de viento. Se supone que estamos viviendo el último día de una nueva fase de calor que estaría durando, según nos explicaban, aproximadamente hasta el día de hoy. Y aquí, en adelante, comenzaría nuevamente a bajar la temperatura, o sea, estaríamos viviendo temperaturas inferiores a los 32 grados, que se considera normal para la época. Así es que, si usted está en la casita, evita en este momento salir a la calle porque realmente es la hora más compleja, la hora de mayor calor y, por supuesto, la que conlleva mayores problemas para su salud. Recuerde que entre las tantas cosas que debemos cuidarnos hoy día y en esta época, no solamente está la bendita pandemia, sino que también hay cosas que siguen funcionando de manera paralela y sin problema, como es, por ejemplo, los rayos UV, que en esta época del año están altísimos, especialmente en la zona en que nosotros vivimos, donde estamos bastante más afectados que otras partes del país. Y, por supuesto, eso conlleva consecuencias que pueden ser a largo plazo. En el corto plazo, por supuesto, una quemadura solar, como veces que teníamos cuando éramos niños, ¿se acuerda? Cuando nos íbamos a la piscina, los que tenían piscina, porque la verdad es que no eran muy comunes, sino que la mayoría, de repente, al río nomás. O incluso los canales, que levante la mano el que no se bañó alguna vez siendo niño en un canal de regadío. Tiempo remoto cuando se podía hacer, porque los canales venían bastante limpios, incluso eran casi potables el agua. Y cuando me retan de repente, porque digo, cabros chicos, cuando éramos cabros chicos, de repente los que vivían en el campo, especialmente en esta zona, ¿quién no guarda algún recuerdo de infancia jugando con los amigos, chapoteando en el canal de regadío que pasaba cerca de la casa? Bueno, son tiempos lejanos, que hoy día ya son poco revivibles. Además, por justamente el problema de la escasez de agua que hoy día existe. Pero eran nuestros veranos, esos veranos de antaño, a pata, pelada seguramente, corriendo con los amigos, jugando con un camioncito de plástico, tiempos bastante lejanos. Que fueron, para nosotros, quizás un poquito más viejos, tiempos lindos, que recordamos con cariño. Pero, en aquel entonces, claro, nos pegábamos una quemada. La mamá decía, cabros porquería, ya te insolaste de nuevo, te dije que no te pusieras al sol a esta hora, o estuviste tanto rato en el agua. Bueno, llegábamos felices, por supuesto, de la noche, quejándonos como Magdalena, porque nos dolía hasta que nos tocara la sábana. Y ahí llegaba la mamá con alguna pócima, algún cuento mágico, para sanar las quemaduras de los querubines. Bueno, y después venía otro clásico del verano, que seguramente ustedes lo recuerdan. Hoy día ya es un poquito más escaso, porque todo el mundo se cuida más. La etapa del despellejamiento. Me estoy acordando de puras cosas que han ocurrido en el siglo pasado, por supuesto. Pero son parte de esos veranos que alguna vez vivimos también acá, en el Valle del Honcomilla, acá en la región del Mable. Todo esto apito de recordarles que hoy día, según el pronóstico del tiempo, estamos viviendo el último día de este nuevo episodio de altas temperaturas, que en el caso de nuestra región ha llegado hasta los 34, 35 grados. Ya comienzan a descender. Sin embargo, no pierdan las esperanzas, nos queda verano para ratos. Esto se podría estar repitiendo por lo menos hasta finales de marzo. O sea, de vuelta a clases con un calor que te la encargo. Ese también era otro clásico cuando éramos estudiantes, cuando éramos niños. A propósito de la vuelta de clases, yo sé, muy recordado comercial de que era un banco, me parece, una tarjeta de crédito. No sé si en dirección se acordarán, donde el personaje vestido de chilote de repente decía se te apareció marzo. Sí, bueno, ¿se acuerdan de ese comercial de... Burich se llama este... A ver, este actor. Pero que se hizo famosísimo, apareció marzo. Bueno, y a propósito de apareció marzo, ¿qué significaba? Y sigue significando. Que volvemos a la normalidad. Y dentro de eso, este año, se espera. Si Dios así lo permite, y Doña Pandemia se tapa los oídos, se espera que los chicos vuelvan después de dos años a clases presenciales. Entonces, es un tema bien complejo. O sea, ¿quién se iba a imaginar que de repente, aparte de lo complicado, de lo latero que era cuando éramos estudiantes, volver a clases y ahí tenés que aguantar a la vieja matemática, al viejo historia? Hoy día, tal vez, la cosa va a ser distinta. ¿Cómo se va a enfrentar a esta situación? Bueno, el año pasado nos quedamos con los crespos hechos, por decirlo de alguna manera. Porque ya, especialmente los colegios particulares, dice, ah, aquí está, apareció Marzo. ¿Cómo se llama este actor, Marcos? ¿Boris Cuercha? ¿O Fernando Larraín? Fernando Larraín. Ya, está clarito que no le pego nada mucho al cine. Eso quedó, más que claro, Fernando Larraín. Se apareció Marzo. O sea, era como, buena onda, tan ricas las vacaciones. Pero, ¿saben qué más? Se las voy a echar a perder. Llegué yo, llegó Marzo. Y nosotros empezamos, ya empezaron a jodernos que tenemos que volver a clases, a la pega, a trabajar, a pagar las patentes. En fin. Se apareció Marzo. Ya estamos a 17 de febrero. Se apareció Marzo, chiquillos. Y un clásico, que ya estaba un poquito olvidado. Prepararse para la vuelta a clases. El año pasado, el antepasado, el tema fue presencial. Perdón, digo, no presencial. Fue a distancia. Las clases se comenzaron a retomar ya como a mitad de camino, en segundo semestre, ahí buscando la forma de emergencia. Todo el mundo tuvo que aprender a hacer teleconferencias, tuvo que aprender a usar el teléfono. Las empresas de telecomunicaciones se vieron simplemente colapsadas porque de la noche a la mañana todo el mundo empezó a hacer teletrabajo y entre ellos, las bendiciones, los querubines, los angelitos. Y también, sobre la marcha, aunque ya eran expertos redomados en la materia del uso del celular, si no, pregúntale a cualquier chicoco que tenga por ahí cerca si acaso sabe ocupar las aplicaciones de su teléfono y seguramente le va a dar una cátedra. Se lo digo yo, que lo digo por experiencia. Mi hija, que apenas tiene 6 años, desde los 4, que maneja el teléfono como una diosa. De repente hace publicaciones a mi nombre y lo digo públicamente, no fui yo, señores, fue mi hija, pero les juro que no tengo la menor idea cómo lo hace. En fin, pero los chicos, de manera natural, se manejaron con el tema de las teleclases, las clases a distancias, las clases online, las clases telemáticas, le pusieron un montón de nombres para el mismo tema. Ahora, ¿qué pasó con esto? Las mamás, que generalmente fueron las que tuvieron que apechugar más firme en todo este tema de quedarse en la casa con los niños cuidándolo porque tampoco había jardines infantiles y no había red de apoyo, ahí y ahí, chapó para las damas, que muchas de ellas incluso tuvieron que dejar la vega por cuidar a la familia, mientras los papás, en el caso de familias que estaban, digamos, tradicionales, formales, salían a la calle, ¿no? A ponerle el pecho a las balas y juntar las luquitas para llegar a fin de mes y pagar la cuenta. Bueno, ella, aparte de cuidar a los querubines, que algunos se portaban realmente como verdaderos diablitos de Tasmania, bueno, son los niños, son así, tuvieron que, sobre la marcha también aprender otras cosas, hacer la profe, el profe, a ayudarles a hacer las tareas. Y ahí a la pasadita yo creo que muchos valoraron el trabajo que realizan los educadores. Uno de repente piensa, ah, pega fácil, tratar de cuidar a los cabros chicos, no más, y no, pues la cosa era bastante más complicada y muchos lo vivieron en carne propia y ahora, tal vez cuando viene al señor profesor en el día de marzo, el 2, en el caso de San Javier, que retornen los chicos a clase, dirán, profesor, mis respetos, me saco el sombrero ante usted, una profesión que hoy día tiene un valor tal vez muy distinto a lo que tenía hace un par de años, tal vez mirarán al profesor con un respeto que se había perdido y van a darse cuenta, porque ya se dieron cuenta que otra cosa como dicen por ahí es con guitarra. Bueno, y todo este preámbulo, toda esta vuelta que me he dado por Antofagasta para recién llegar acá nomás a Linares, es para hacerles la pregunta del día. Varios municipios ante la inminente vuelta a clases presenciales han optado por no exigir el uniforme escolar para este año. Entre ellos lo hace también la comuna de San Javier. La pregunta del día es en rigor entonces ¿es partidario del uso o no el uso del uniforme escolar? Podría ser un tema menor quizás dentro de todo este contexto ¿qué mayor importancia puede tener o no puede tener el uniforme escolar? Salvo por supuesto para el comercio establecido que ha invertido una buena cantidad de plata en comprar este tipo de productos. Pero se optó al menos en el caso de San Javier y tras una consulta a los padres y apoderados por dejar en libertad justamente a estos si quieren o no enviar a sus hijos en el caso de que se logre las clases presenciales nuevamente a voluntad de cada cual. Las razones de esto se han intimido simplemente están basados en la pandemia y en la otra pandemia. la pandemia económica que genera el proceso de sobrevivir al COVID en 19. Bien sabemos que muchos han perdido empleos otros han debido dejarlos por las razones que ya comentábamos hace un instante como es por ejemplo en el caso de las damas que insisto muchas de ellos han tenido que hacer el aguante el sacar fuerzas de donde sea para quedarse en la casa quedarse encerrada quedarse con los niños quedándose cuidando la familia mientras el esposo ha salido a la calle gritando de miedo muchas veces por el temor al contagio y tomando las precauciones del caso llegando a la casa bañándose no solamente en perfume sino que en alcohol y en cuanta cosa se ponga adelante para desinfectarse para no llevar el contagio a casa. Esos fueron los primeros momentos de esta emergencia que aún seguimos viviendo ya bastante más relajadamente tanto que hoy día ya el ministro de educación insiste las clases son presenciales este año y son obligatorias ahora que va a ocurrir estamos viviendo un nuevo pic de contagios vamos a ver que dice doña COVID-19 a lo mejor va a decir oso esperense un poquito más chicos volvamos a las clases telemáticas en todo caso en torno a esto y de acuerdo a lo que hemos reporteado en la realidad de prensa y todos nuestros compañeros creo que son de la misma opinión todos los sostenedores han hecho inversiones bastante fuertes para poder enfrentar un nuevo año de de clases a distancia es así por ejemplo que los municipios y el ministerio de educación también como nunca han invertido en tecnología se ha invertido también en buscar la forma de asegurar que los chicos tengan conectividad porque se dan situaciones muy diversas como es nuestro país personas que tienen una banda ancha muy amplia un buen plan de un plan digital pero otros y son casos más dramáticos y ahí es donde nuevamente comenzamos a hablar de la equidad para la educación y tal vez como nunca se ha visto mermada justamente por esto es que algunos niños y estoy hablando ya creo que no de muchos casos afortunadamente pero que si los hay eso es innegable la generalidad es que ya todo el mundo tiene un teléfono y tiene accesibilidad a los datos móviles hubo casos también y también tal vez no los mayoritarios pero no despreciables de todas maneras en que por ejemplo que para estudiar tenían que esperar que llegara el papá o la mamá y les pasara el teléfono para poder hacer las tareas y seguir de alguna manera educándose lo que obviamente va a tener consecuencias en el plazo inmediato y a largo plazo porque esos chicos que no han tenido una clase presencial que no han tenido el gusto de decir viejo tal por cual me rajaste con un uno para sus adentros eso sí porque eso todavía no se permite creo como lo hacíamos nosotros que nos poníamos rojos como tomate y cuando nos entregaba y hacían escarnio público de nosotros mostrando al resto de nuestros compañeros el lindo dos que nos habían puesto en la prueba de historia ¿qué nos habrá pasado por eso? bueno pero estos chicos los que no tuvieron el acceso igualitario como son los chicos de ciudad básicamente que por último tienen por último en el peor de los casos el vecino les convidó a internet y de alguna manera se soslayó la situación esos chicos que estaban por ejemplo en el campo y que tenían que esperar que llegara el papá o la mamá y les prestara el teléfono que era el único que tenía la familia porque son escasos recursos bueno ellos sin duda están en una terrible desventaja ahora si se vuelven las clases presenciales tal vez ese problema esa diferencia que hemos vivido forzosamente durante estos dos años pueda comenzar a parcharse porque no es otra cosa parcharse es una suerte de nivelación como nos quedábamos muchos generalmente que éramos los más porros del curso y mientras el resto se iba de vacaciones nosotros nos quedábamos en nivelación otro clásico de fin de año e incluso los más antiguos los que quedaban como el caso por ejemplo me contaba mis padres que más de alguna oportunidad les tocaba quedarse con nivelación para el comienzo de año o sea cuando se pasaba así como condicionar bueno te voy a dejar pasar pero clases de recuperación antes que el resto comience bueno son parte de las vivencias que hemos tenido todos los que ya somos adultos en torno a la educación y vivimos un tiempo completamente distinto hoy día los chicos están viviendo una situación bastante bastante distinta para la que tal vez ellos estaban más preparados que nosotros digamos las cosas por su nombre por lo que plantea adelante hoy día los chicos son nativos digitales o sea da la impresión que están todavía en el útero de la mamá aún a la espera de salir y probablemente si hoy día sacamos una ecografía capaz que el pitufo o la pitufa aparezca ahí ya chateando bien posible los tiempos cambiaron pero nosotros que somos un poco más dinosaurios claro tuvimos más problemas para adaptarnos a este tipo de situación lo mismo le ocurrió a los profesores que sobre la marcha esto fue un aprendizaje pero de emergencia tuvieron que aprender a hacer estas conferencias múltiples o teleconferencias a ocupar la tecnología de una manera distinta o sea los que eran más a la antigüeta sin duda tuvieron que verse en duros aprietos porque era aprender o morir simple y fácil y es así que hoy día el profe nos puede dar un montón de indicaciones como usar este aparatito pues oiga este aparatito que hoy día es un gran aliado pero también es un gran ogro un gran esclavizador vivimos pendientes de él incluso para estudiar pero veamos el lado bueno esto también nos permite tener una biblioteca en la mano se lo podemos ocupar muy bien no solamente para escuchar ver las copuchas que aparecen en el facebook o simplemente para ver monitos aunque son re entretenidos los monitos los que estamos con cosas pero también es una herramienta que bien utilizada si la aprendemos a manejar es un gran aporte para el crecimiento no sé cuántos de ustedes habrán ocupado de repente un teléfono para aprender algo nuevo yo lo hago con mucha frecuencia busco por ahí tutoriales en youtube de lo que a usted se le ocurra en serio hasta había aprendido a hacer algunos platos de cocina que no tenía la más mínima idea cómo se hacía ¿qué es lo que hago? youtube receta tanto y ahí empiezo a darle y con el sartén en el lado estoy ahí bueno la verdad es que me guían más o menos no más de repente pero dicen por otro lado que la práctica hace al maestro pero al menos podemos ocupar esta tecnología que no estaba disponible con la facilidad que esto entrega hoy en día para aprender muchas cosas depende cómo nos ocupemos también ahí viene también otra reflexión respecto al uso de la tecnología de ahí hablando ya desde la perspectiva de adultos hablando directamente a los papás ¿de qué manera? usted usted señora usted señor o yo mismo le ponemos un coto a la manera en que los niños utilizan un teléfono celular de qué manera utilizan la tablet que le facilitaron la escuela o si usted tuvo la posibilidad de comprarle un computador o recibió un computador porque también hoy día es parte del proceso educativo en séptimo tienes asegurado tu computador antiguamente este programa se llamaba yo elijo mi PC hoy día ya estás en séptimo básico tienes derecho si estás en una escuela pública a recibir uno de estos equipos o sea la tecnología llegó para quedarse pero ojo como todo la cosa no es al lute la cosa es con control ¿y a qué le corresponde eso? a usted a mí somos los adultos somos nosotros los encargados de educar a los niños y no los niños en general educarnos a nosotros me refiero en la generalidad de repente nos pueden dar un coscacho bien dado porque hemos metido la pata y de repente nos dicen oye pero ¿cómo estás haciendo esto? no corresponde claro de repente los niños también nos educan y tenemos que ser lo suficientemente humildes para aceptar justamente que ellos tienen la razón pero en la generalidad nos corresponde como adultos ser nosotros quienes los eduquemos entonces ¿de qué manera? y aquí también viene la necesidad de educarse en el uso de estas herramientas nosotros estamos ejerciendo aunque moleste la palabra estamos ejerciendo control sobre lo que nuestros hijos están viendo en estos equipitos porque esto da para todo para cosas buenas como aprender por ejemplo a hacer un queque o reparar un motor como también para digamoslo para hacer una bomba incendiaria o sea está todo el conocimiento del mundo al alcance de la mano y ni hablar de temas ya un poco más poco convenientes digamos para niños pequeños como es la pornografía que también en internet abunda y otras escenas delictuales también abundan entonces nosotros como papás ¿cómo le ponemos un coto al tema? primero mi sugerencia no teniéndole miedo al teléfono no teniéndole miedo al computador en el peor de los casos va a decir esta cuestión no funciona y se va a apagar no se va a morir nadie por eso pero nos corresponde a nosotros entonces estamos viviendo tiempos de cambio bastante acelerados impulsados por la tecnología que sin duda si la ocupamos bien si somos lo suficientemente adultos no digo sabios porque para eso yo creo que a todos nos falta pero un kilo de kilómetros pero no suficientemente adultos si nos paramos en la lomita y decimos a ver chico ¿cómo va esto? ¿qué estás viendo? ¿cómo estás estudiando? de repente esa es la compañía no cometamos el error también de dejarle al teléfono que eduque a nuestros hijos como también hasta hace muy poco tiempo y todavía se hace le dejamos la responsabilidad al profe ah no el profe tiene que educarlo paren pues el profesor es el profesor el teléfono es el teléfono pero ¿quién es el padre? ¿quién es la madre? usted y yo bueno mire me da una vuelta como de aquí ya llegué a Arica parece dando la vuelta Marco ¿no? me dicen que sí para simplemente volver acá a San Javier por la pregunta del día ¿es partidario del uso o no del uniforme escolar? bueno a propósito de tecnología el amigo de todos Facebook seguramente aquí me van a sacar la mugre pero en fin ya llegó ya están respondiendo veamos qué es lo que dicen y si es que alcanzo a leer porque ustedes saben que a esta altura de la vida ni con lupa de repente veo las letras veamos Marco qué es lo que dice el texto que nos han enviado cuando ya son las 16 horas con 30 minutos ya me voy a parar un poquito para acá para acercarme porque no está ya que no veo absolutamente nada espérate un poquito amigo si si lo pide va aumentando ya Pepe Lepuf Maucho el mensaje de los sostenedores municipales claramente hace hincapié en la voluntariedad del uso del uniforme quien quiera usarlo lo puede usar y quien no quiera o no tenga el dinero para cumplir con las comillas exigencias del uniforme impuesto antiguamente por los colegios esta posibilidad de ir con ropa más cómoda o en mejor condición que tenga a trair un marco en soledad un poquito más para arriba ya 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 te fuiste ya es importante importante no transformar todo esto en ya me perdí el barco estoy mareado ya no es en serio no es broma así no veo a ver es importante importante no transformar todo esto en desfile de moda muy buen punto don pepe le puff sobre todo en enseñanza media que no se vuelva o se transforme en una competencia de quien lleva la ropa más cara o de mejor marca ya que esta traspasará el gasto del uniforme a la compra de otra ropa de marca cara concuerdo plenamente con don pepe eso en el caso que haya clases presenciales misma duda que tengo habrá o no habrá pero la lógica y las estadísticas de contagio apuntan a la sensatez y no creo que haya muchos padres dispuestos a enviar a sus hijos a un posible contagio sobre todo leyendo la prensa que ya a estas alturas y sin sumar cuatro millones de escolares ya tiene colapsadas las salas de urgencia y las camas de tatatatán que seguirá más abajo la larga la respuesta un poquito más las camas de urgencia y las camas de hospitalización san javier y particularmente el hospital de san javier estará preparado para recibir tal carga de personas que podrían enfermarse gravemente las normas entregadas por el miniduc con respecto a la presencialidad son las correctas como para prevenir los contagios buena la pregunta don pepe le puff de maucho bueno la verdad es que ya aquí me voy a poner también en mi rol de papá la verdad es que es una duda que también me asalta si como integrante del departamento de prensa de canal 30 me ha tocado muchas oportunidades ir a muchos establecimientos he visto que efectivamente los sostenedores han hecho un esfuerzo grande por tratar de cumplir con las normativas la separación de los niños tuvimos el año pasado algunas escuelas que volvieron a la presidencialidad esto se hizo de manera parcializada unos niños sí un día los otros no al día siguiente o sea darle la oportunidad a todos de volver a clase los chicos estaban felices porque fue reencontrarse con los amigos encontrarse con el profe y por último estaban más que lateados en la casa eso también para qué vamos a decir una cosa por otra pero el año pasado fue como la mitad no más o sea la mitad un día o la mitad el otro día o incluso menos pero aquí la cosa ahora es vuelta total darán los espacios darán los aforos ¿cómo se los van a arreglar? yo creo que los directores en este momento deben estar tomando caldo de cabeza y usando la calculadora como nunca tomando los metros cuadrados cuántos cuántos alumnos caben por sala cómo repartimos los horarios los profes estarán pensando ahora sí que la jornada va a ser un desastre voy a entrar a las 8 de la mañana y saldré como a las 12 de la noche para que podamos por turnos ir haciendo una clase y eso va a implicar también que la misma clase a lo mejor va a ser necesario darla dos o tres veces en el día al mismo curso porque a ver ¿cómo le vamos a hacer? en una sala que tiene que antiguamente estaba funcionada bien para 40 alumnos ya por darles un número no así al azar el que se me ocurrió hoy día el aforo permite dar las condiciones que a lo mejor tiene que haber una separación de un metro entre pupitre y pupitre miren que soy antiguo pupitre entre asiento y asiento y lograr que de esa manera quepa la mayor cantidad de niños posibles dentro de los metros cuadrados que tiene la sala que originalmente estaba pensada para una cantidad de aproximadamente de unos 40 niños por lo menos en los tiempos que yo estudiaba hasta en un curso como de 40 tanto estuve en alguna vez cuando estaba en el liceo por allá en mi recordado y lejano Valdivia pero eran otros tiempos ahí cuando muchos nos refriábamos nomás pero ahora frente a esta otra realidad ¿cómo le van a hacer los directores? ¿cómo le van a hacer los profes? ¿el espacio? a lo mejor no daría o el ministerio va va simplemente a soltar los huelles por decirlo así en un término bien folclórico de los que habitualmente ocupo y simplemente ya todos los niños para adentro todos juntos en la sala se mantendrán las ventanas abiertas a lo mejor les ponemos ventiladores y si se contagian ¿se contagian? ¿qué le vamos a hacer? no sé estoy preguntando porque honestamente no sé cuál es la directriz que se ha tomado al respecto pero entonces bajo también esa incógnita esa duda bajo esa incógnita esa duda también está la otra posibilidad usted va a ser partidario con o sin un informe de enviar a su hijo o hija a clases veamos cómo viene la cosa me dicen que tenemos llamada telefónica don Manuel muy buenas tardes ¿cómo está usted? hola muy buenas tardes gusto en saludarlos saludos yo soy un sanjairino pero estoy radicado en Rancagua y veo el programa prácticamente todos los días como una forma de poder estar más ligado a mi terruño sanjair gracias muy gentil así que un saludo tremendo a todos mis vecinos aún los considero vecinos de Pueblo Solaviña así es don Manuel gusto por servir yo estaba escuchando atentamente ya con respecto a la pregunta y es una pregunta que si bien es válida ya tiene varias aristas que van incluso de la mano como usted lo estaba analizando ahí ya que es no solamente el uso o no uso del uniforme usted hizo un buen análisis ahí de ver si junto con uniforme o no uniforme será prudente ir ya y bueno ahí dentro de los comentarios habla de que el uso del uniforme para aquellos que quieran ir a clase es voluntario ya va a estar dado desde el punto de vista de si tiene o no tiene el dinero suficiente para cumplir con las normas o exigencias que se imponen ya o se esperan que se usen en los uniformes estamos hablando de la corbata del zapato negro que en algunos colegios no se le permite el con zapatillas el pantalón plomo que tiene que ser de un color plomo específico que se yo el chaleco que no puede ser con gorro que puede ser con gorro y un montón de cosas más que son como de exigencia ya y también hay dentro de esas respuestas que le dieron se hacen capie de que como es voluntario también está la posibilidad de ir con ropa digamos ropa de calle ya obviamente y es justo decirlo ojalá que no se transforme en una competencia y yo le cuento yo soy profesor ya y particularmente del área de educación física y yo le cuento mi experiencia en el liceo donde yo trabajo niños grandes de enseñanza media ya en algunos momentos se hacía el famoso día del color ya y yo le voy a contar la anécdota de lo que sucede cuando los alumnos van con ropa de color pero particularmente en mi área que es su educación física ya ya eh se daba esa cierta competencia de de desfiles de moda ya los chicos sabían tiki-taka como país para la disco ya y particularmente se daba el caso sobre todo en las niñas ya de que no llevaban eh su ropa o su indumentaria ad hoc para hacer clase de educación física eso significa desmaquillarse volver a cambiarse ropa muchos eh reacios en volver a bañarse entonces eso explicaba que por lo menos en mi área el área del deporte ya eh teníamos una un gran ausentismo de la clase teníamos que cambiar el tipo o el enfoque de la clase porque los niños no querían hacer educación física yo lo estoy hablando desde mi área ya que puede ser distinta la de matemática de lenguaje donde no requieren otros elementos por lo menos de la ropa ya eh entonces se podría dar ese fenómeno aquellos que van a ir a clase de que el hecho de no llevar eh un tipo de uniforme específico ya eh o que sea adecuado para distintas disciplinas eh podría repercutir en la calidad de lo que se va a entregar particularmente en el área de deportiva el tema el tema es complejo también don Manuel ahí se puede dar la la situación y sería lamentable tal vez fue lo que generó en nuestro país el uso del uniforme escolar de una suerte de competencia o sea hoy en día vivimos en una sociedad consumista y marquetera lamentablemente tal vez ahí también va a haber una suerte de si aplica esta normativa y no se aplica con un criterio tal vez de parte de los adultos de decirle oye cortala y tal vez va a hacer la competencia oye mis zapatillas son Nike no las mías son Puma no más pues no sé ahí de repente vamos a entrar en otro conflicto que no sería saludable justamente ahora ya los niños no son como nosotros que ya estamos doblando la esquina 50 años ya no están dispuestos a usar las famosas zapatillas blancas que cuando nos sacábamos la noche las zapatillas teníamos los cuadritos marcados en la planta del pie ahora las zapatillas de lona justamente si no es una zapatilla de 70 mil pesos que sería casi de un tercio de lo que es un sueldo mínimo los niños no la usan ya dice gente en las casas es una barbaridad si lo miramos desde ese punto de vista o va a llamar al encalillamiento ya de la gente recordar que ahora ya no tenemos el famoso IFE y mucha gente va a tener que hacer uso de las famosas tarjetas de crédito nuevamente va a volver a encalillarse la gente las casas comerciales va a haber el chese del pago las casas de cobranza TICOM y todo lo que conlleva en encalillarse y no tener el dinero suficiente después para poder pagar todo ese tipo de compromisos que se hicieron justamente por la exigencia de algunos niños que no son muy empáticos con los ingresos económicos de las casas así que por ese lado es como algo peligroso yo llamo a los apoderados a usar la ropa que tengan en la casa y de preferencia ya es como un consejo el buzo el buzo hay buzos plomos azules, negros de distintos colores pero es una ropa cómoda que sirve para ir al colegio sirve para hacer deporte y es como lo más común que podemos usar no a la competencia no al pantalón de marca ni a comprar cosas en las casas que venden cosas exageradamente caras recuerden que sobre todo en nuestra zona que es una zona campesina ya muchas de las personas que viven en nuestra comuna trabajan en la recolección de fruta y el dinero que se junta durante esta temporada es la que se usa durante todo el año ya por lo mismo también hay que trabajar con un carácter ahorrativo y bueno sobre todo los niños los que están en edad de sacar conclusiones es a que sean empáticos con los padres no sean exigentes si es que van a clase y eso por un tema si es que van a clase es otra pregunta es otra pregunta don Manuel si no lo entendí mal usted es sanjavirino pero actualmente ha vecindado en la región de O'Higgins y laburando justamente allá no sé si lo entendí bien yo soy como gitano muchos van a sacar la conclusión de quién soy pero yo soy sanjavirino vivo en Rancagua y soy profesor de educación física en Constitución para que vea que vea a jugar oigo Manuel y cómo lo hace para llegar a tiempos a qué hora sale a Rancagua para llegar a Conti yo bueno cuando había clases normales yo vivía durante la semana allá en Constitución arrendada igual que todo el mundo una piecita por ahí y el fin de semana va a poder sobrevivir y borrarme un par de luquitas ya los profesores no ganamos el sacrificio y un tirón de oreja a nuestras autoridades comunales allá estos profesores que hemos tenido que emigrar de la comuna y he visto con pena también que se le privilegia a más profesores que son de afuera que son de la comuna tirón de oreja ya para nuestras autoridades comunales preferir a los que somos de allá trabajo para don San Javier y no don San Javier sin duda es lamentable esa parte y sin embargo en el caso suyo su tirón de oreja es casi un boomerang justamente porque vive Rancagua o sea vive Rancagua y trabaja en Conti bueno la verdad que es un tema complejo el antiguo refrán dice nadie es profeta en su tierra de repente una cuestión que a uno lo saca de quicio eso de tener que salir rumbeando para donde nos pille vuelto la vida en busca de los cochinos pesos pero que diablos en las que nos toquen oye quería llevarlo a otro punto dentro ya que estábamos en el tema escolar y todo yo estaba leyendo como buen profesor tengo que leer los protocolos porque nos están obligando a volver también soy papá estoy con esa sensación extraña de tener que enviar obligadamente a mis hijos a clase porque yo tengo que salir a trabajar también y los profesores no ganamos tanto dinero como para poder tener a alguien que nos cuide a los hijos en la casa y yo estaba leyendo los protocolos ya y lo comenté en varias redes sociales el protocolo que envía el Mineduc ya es tan ambiguo es tan precario que como talla irónica a usted le pide más requisitos para ingresar a un restaurante que los requisitos que están pidiendo para que usted envíe a sus hijos a las salas de clase si usted se da cuenta en un restaurante al principio cuando usted ingresa le van a pedir inmediatamente el pase de movilidad se vacunó o no se vacunó independiente de la postura que tengamos con respecto a las vacunas le van a pedir y si no tiene el pase no lo van a dejar ingresar al restaurante en un restaurante las mesas tienen que estar separadas dos metros una de otra y máximo dos personas ya dependiendo de la fase máximo dos personas por mesa ya en los colegios no están pidiendo ni pase de movilidad están en unas salas pequeñas de 5 por 5 están metiendo 30 hasta 40 y hasta 45 que es el máximo permitido cantidad de alumnos están pidiendo jornada escolar completa ya y obviamente si usted ingresa una cantidad tremenda de alumnos por sala obviamente no va a tener ni siquiera un metro de distancia apenas el espacio por donde pueda pasar el profesor entre mesa y mesa entonces esta situación que pareciera una debacle anunciada ¿cómo lo vive el gremio de los profesores? pregunto por qué y con mucho respeto creo no tener el gusto de haber conversado con usted nunca personalmente no sé qué edad tiene y creo no sé a lo mejor alguna vez en la vida no hemos cruzado la calle nos habremos hecho una cortez venia como corresponde pero no sé a lo mejor usted es una persona que ya pasó de los 40 pasó de los 50 ¿cómo avizora el inicio del año escolar en estas condiciones? usted como profe usted como una persona adulta ya que de alguna manera se va a ver obligado tal vez tal vez se salga un poquito usted en el caso puntual que me dijo que era profe de educación física se va a ver en la obligación de estar encerrado con 30 40 niños que son potenciales portadores del contagio ¿cómo lo viven ustedes como profe? nosotros que ya estamos más viejitos y de repente el panturero nos va a estar haciendo sed y ya pues chiquillos lo estoy esperando yo cuando dije yo ya di vuelta a la esquina es porque tengo 50 años ya y de esos 50 años tengo 27 años de docencia y en el mismo liceo allá en constitución yo también trabajo con los niños más vulnerables con los niños que vienen de familias monoparentales muchos donde los papás o existe una sola figura patente en la casa están al cuidado de sus abuelitos y yo veo desde el punto de vista docente obviamente con un temor tremendo de tener que volver a enfrentarme a una gran cantidad de alumnos ya justamente nosotros que trabajamos en los liceos municipales somos los que como dijo usted en algún momento al empezar el programa somos los que tenemos que poner el pecho a las balas ya y bueno ante la cantidad de alumnos las probabilidades son mayores de poder enfermarse y no solamente nosotros acuérdese que nosotros no estamos todas las 24 horas del día en el colegio sino que también en algún momento tenemos que volver hacia nuestras casas hacia nuestros hogares ya y ante el revoltijo y el aumento de las posibilidades obviamente uno está totalmente temeroso ahora los profesores ya y para que se entienda bien no estamos en contra de volver a clase yo creo que somos los que más queremos volver a clase pero si las condiciones ya y ahí hay una como incoherencia entre lo que pretende el Mineduc ya hay una incoherencia las condiciones en las que nos están haciendo volver justamente deja descubierto esas carencias ya y esa problemática de tener que enfrentarse de arriesgar y lo digo con harto cuidado tener que arriesgar la vida sobre todo los que estamos un poco más viejos ya tener que arriesgar la vida por ir a trabajar ya y a lo mejor cumplir con el capricho del Mineduc de abrir las escuelas y lo veo con harta pena que el Estado y este gobierno en particular ve los recintos educacionales como un lugar de estadía de los alumnos para que los papás vayan a trabajar y se pueda mover la economía del país más que porque los alumnos van a ir a socializar más que porque los alumnos van a ir a aprender las letras o van a ir a aprender los números o porque tienen un futuro más esplendoroso si es que van a ir al colegio ya es un doble discurso que están dando en este momento nuestras autoridades donde dicen que los niños tienen carencia y que en el colegio están más protegidos pero en la práctica ya nosotros hacemos la otra lectura ya se hace necesario que los colegios estén abiertos solamente para que los papás puedan ir a trabajar sobre todo los papás de los niños más precarios a las cosechas en el caso de la Constitución los papás que trabajan en las barracas en los bosques en el campo ya y que son justamente los niños que no tienen que los cuidar en las casas ya yo veo ese doble discurso hago una doble lectura a esta situación que plantea el gobierno con respecto a la vuelta de los profesores y de los niños al colegio si fueran sinceros y tuviesen un real interés en que los niños estuvieran bien en el colegio que los niños estuvieran bien instruidos bien alimentados y bien cuidados ya ellos tomarían las precauciones como por ejemplo la jornada escolar completa ya es una especie de ruleta rusa tener a los niños tantas horas en el colegio ya sabiendo que los niños vienen de distintos lugares y de distintos núcleos familiares donde uno no sabe quién puede venir contagiado yo hubiese dividido la jornada escolar en dos en dos jornadas ya y hubiese dividido los cursos también en dos y ahí está la posibilidad de que el primero medio ya que está dividido en dos si se enferma uno de los grupos por lo menos el otro grupo tiene la posibilidad de seguir yendo en la otra jornada don Manuel le quería hacer justamente una pregunta que ya me la respondió anticipadamente parece que usted aparte de profesores telépata pero ya entrando directamente en la área política o sea a usted le parece que esto es un capricho del ministro Figueroa el volver así a rajatabla este año a clases es un capricho desde la perspectiva en la cual está haciendo volver a las personas por eso creo yo que si usted lee las estadísticas de la cantidad de contagios hemos tenido más contagios que nunca y le bajan el perfil y usted lee la información que sale en la prensa en la prensa escrita en la televisión también dependiendo del canal y del tipo de prensa que usted lee algunos le bajan el perfil a la pandemia le bajan el perfil a las implicancias de contagiarse con Omicron después sale un doctor que sale medio girando la tele que dice que esto es grave y que no hay que bajarle el perfil entonces dependiendo de lo que usted lee y hay una información que está tan cruzada ya que dependiendo de la circunstancia le dan o le restan importancia le dan o le restan estadísticas ya entonces hacen a veces cuando les conviene parecer una especie de falsa sensación de seguridad para que la gente salga a comprar justo casualmente para el día del niño para la navidad para toda esa fecha donde hay que gastar plata las estadísticas bajan el virus se vuelve bueno pero después cuando les conviene mantenernos encerrados y asustados nos compartan con información entonces creo que esta cosa se ha prestado como para una especie de chacota y al final esto repercute en que muchas personas me incluyo estemos hasta con el síndrome de la cabaña que no queramos salir de nuestras casas que no da miedo salir y que andemos con muchas angustias y hago la pregunta si antes la salud mental de nuestro país era mala ¿cómo está en este momento la salud mental? ¿cuánta culpa tienen de esto los medios de comunicación sensacionalistas que suben y bajan que meten miedo que después nos quitan el miedo y así nos han mantenido durante estos dos años? Mire yo le voy a hablar desde mi óptica y mi experiencia personal que trabajo en un medio de comunicación tratamos de ser lo más serios posible al menos nos esforzamos en eso pero también después de dos años enfrentando la pandemia saliendo a la calle cuando todo el mundo nos decía que no debíamos salir pero nuestra obligación nos llevaba a salir por supuesto que terminamos con un desgaste emocional que se la encargo o sea de repente con un miedo terrible como vivimos todos hoy día ya de repente uno dice ya que sea lo que Dios quiere me tiro la vida pero no sé tal vez sea la consecuencia del desgaste o tal vez la consecuencia de que las vacunas comiencen a hacer su efecto tal y como se me dijo o sea claro se van a enfermar pero por lo menos no se van a morir ahora lo que quería preguntar don Manuel ¿cómo ve usted el fenómeno que está ocurriendo o lo que está ocurriendo en otros países de otras latitudes Europa entiendo especialmente donde ya simplemente largaron todo ya ¿saben qué más? olvídense de la mascarilla olvídense del distanciamiento social ya pasó todo ahora hay que tratar de retomar la normalidad ¿qué está aprimando ahí? ¿la economía o el cansancio simplemente que ya no se puede tener una población confinada como hemos vivido? más que la economía y más que el cansancio yo creo que es la cultura y la forma en que se manejan y la capacidad de cubrir la pandemia del país nosotros los chilenos somos muy buenos para copiar todas las cosas buenas que pasan a veces en otros países que tienen otro estándar de vida que tienen otra calidad de vida muy superior a la que nosotros tenemos en nuestro país ¿ya? pero nosotros la implementamos a la chilena por ejemplo nos piden que volvamos todos y al montón no más a clases ¿ya? pero nosotros no tenemos los países el sistema de salud que tienen en Finlandia no tenemos el sistema de salud que tienen en Japón ¿ya? nosotros observamos las estadísticas y vemos la cantidad de hoy día 201 muertos por ejemplo a propósito de los buenos que somos para copiar ya que estamos en el ámbito de la educación y que nos metimos de frente en un tema una de las tantas copias que se han hecho acá por ejemplo en la jornada escolar completa usted como profesor y profesor ya con experiencia en el rubro ¿cuál es su visión de esta innovación de las tantas que hemos tenido en educación ¿valía la pena o no valía la pena tener a los niños encerrados prácticamente como una jornada laboral en un establecimiento escolar? Claramente no valía la pena en realidad nuestra famosa LOCE es una copia del sistema español de la que ya se llama LOCE que creo que ya la abandonaron me parece no estoy seguro justamente y si bien nació con buena intención ya de como le decía al principio lo que yo me quejaba de que era mantener a los niños en el colegio para que los papás fueran a trabajar ya en un momento se pensó en las claridades clases normales como las conocemos durante el transcurso de la mañana y en la tarde eran todo lo que eran los talleres refuerzos y academias ya pero si usted se da cuenta y analiza y que me desmientan los demás colegas allá de San Javier ya si usted se da cuenta muchos colegios presionados por los rendimientos que tienen que entregar ya sea los sistemas de medición de el CINSE la famosa TX-PCU ahora PDT o no sé cómo se llama ahora ellos tienen que implementar maquilladamente más matemática más lenguaje más ciencia ya más todas estas asignaturas que se miden en las tardes donde los niños se suponía que iban a talleres de distintas cosas talleres artísticos talleres culturales talleres deportivos reforzamiento y ahora los niños se encuentran con que tienen más clases más clases de lo mismo si no aprendieron en la mañana con las 4 horas que tenían de matemática y viene el empleador y le mete 5 horas más en la tarde oiga Manuel justamente es un tema lástima que nos esté pillando la hora así que lo voy a dejar cordialmente invitado creo que me toca a mí mañana nuevamente hacer el 30 así que si tiene la gentileza de llamarnos nos ponemos aquí a a chacharear un rato y hablar un poco de la vida pero ya que estábamos en el tema de la educación entiendo y yo le digo yo no soy nada muy versado en la cuestión pero simplemente de repente a veces leo los titulares del diario a eso nomás no me gusta en países como Finlandia un modelo que se mira y todo el tiempo se saca a colación como muy bueno y pareciera que lo es el tema claro son personas que están muy bien preparadas en los ramos digamos duros formales matemáticas historia idioma física química en fin que cualquier chico de educación media a lo mejor podría dar cátedra en una universidad chilena probablemente pero también nos dejan de valorar la parte lúdica la parte artística la parte emocional del ser humano tal vez en este último tiempo y la última pregunta que le hago porque ya me están diciendo que tenemos gernos tal vez nos hemos engolosinado un poquito con un falso éxito y como son por ejemplo tener buenos resultados la propia actitud académica bueno en matemática bueno en historia después aparecen los preuniversitarios mostrando a sus próceres en fin todo el mercado como usted sabe nos hemos equivocado desde su punto de vista profesional y en la práctica en la educación se ha perdido tal vez el sentido humanista e integral que era necesario para formar una persona dentro del área que les corresponde a ustedes de la educación por supuesto que se ha desvirtuado bastante la forma de entregar todo este proceso que es muy complejo no es llegar y pararse frente a un curso y poner a recitar como se hacía antiguamente una cátedra o una clase ya ahora existe mucha investigación existen muchas formas de enseñar tenemos que saber y que los apoderados sepan sobre todo las exigencias que los niños no aprenden de forma plana los niños aprenden de tres maneras aprenden de forma visual aprenden de forma auditiva y aprenden de forma kinestésica o sea aprenden escuchando observando y haciendo hay niños que tienen más capacidades para aprender haciendo otros tienen más capacidades para aprender escuchando y otros tienen más capacidad para aprender observando o leyendo y los profesores aquí en Chile de alguna manera hemos tenido que auto instruirnos auto mejorarnos para poder en una misma clase tener que crear estrategias que tienen que apuntar a los tres tipos de aprendizaje al auditivo al visual y al kinestésico ya lo que se denomina el diseño universal de aprendizaje ya y de esa manera de a poquitito hemos intentado colaborar en mejorar la educación de nuestro país pero lamentablemente mejorar la educación mejorar las capacidades mejorar la autoestima de los alumnos que también es parte importante en el aprendizaje pasa transversalmente por las desigualdades sociales que nosotros tenemos las aspiraciones que tienen los niños hay niños que lo tienen todo y la tienen clarita por eso se esfuerzan y hay niños que su autoestima es tan bajo que no son capaces de sobreponerse ya a a esa diferencia que hay social y el sistema los absorbe ¿para qué me voy a esforzar en ser el mejor en el curso o ser el mejor en el colegio si no voy a poder ir a Santiago a estudiar medicina porque mis papás si a lo mejor me van a ganar todas las becas del mundo pero a lo mejor mi papá no va a tener la plata suficiente para pagarme una pensión en Santiago o no voy a poder tener la plata para poder alimentarme entonces no me esfuerzo yo creo que hay que trabajar mucho en la parte de la autoestima de los niños el Estado tal vez con respecto a la nivelación social socioeconómica socioemocional socioemocional espiritual de los niños sobre todo de los niños de los colegios más vulnerables realmente la educación de Manuel es un tema voy a ocupar nuevamente uno de mis tantos modismos que son de uso común es un tema bien peludo que no es fácil agarrarlo así a la primera y dar opiniones nomás por lo tanto como de alguna manera siempre he estado un poquito cercano al mundo de la educación es un tema que me interesa y don Manuel sin duda para mí ha sido un agrado conversar con usted y le aseguro que hoy día sí ha sido un agrado pero como usted es profesor de educación física cuando yo era estudiante seguramente lo hubiese odiado y le cuento por qué estuve varias veces a punto de repetir porque no fui ninguna lumbrera estudiando sino más bien un porro pero estuve varias veces a punto de repetir adivine por qué por educación física por educación física yo sacaba cuatro pero con intervención de un abogado el tipo más tieso para hacer educación física ese soy yo don Manuel lo dejo cordialmente invitado si tiene la posibilidad y el tipo mañana y si logran comunicarnos seguir conversando el tema de la educación creo que es un tema que le interesa a ustedes y a ustedes que están también en casa acompañándonos y también personalmente a mí para ver cómo viene la mano don Manuel gracias por su gentil llamada gracias por entregarnos todos estos antecedentes que nos ilustran vastamente de un mundo que de repente lo vemos muy por encimita y que de repente debiéramos tener un poco más de cuidado y más respeto por la profesión la noble profesión de educador o docente gracias Don Manuel ok muchas gracias y disculpo por haberme explayado tanto y feliz sobre todo aquellos más que querían opinar también ha sido realmente un gusto gracias Don Manuel ahora sí que me están echando así que llegamos cuando ya son las 4 de la tarde con 5 minutos Marcos ¿qué viene a continuación para dejar invitado? ¿ah? bueno ya seguimos con el programa que viene a continuación con una chiquilla buena moza ¿ah? contigo de tarde ya es que no está muy seguro ya el Alzheimer me la está jugando toda junta contigo de la tarde que lo realizan nuestros compañeros de Linares a quien aunque no lo crean todavía no tengo el gusto de conocer personalmente lo he visto por la tele nomás pero algún día conoceré a esta chiquilla buena voz y a este joven apuesto que conduce contigo la tarde que ya está a punto de comenzar aquí también a través de las pantallas de Canal 30 Televisión TV Cable Longcomilla por acompañarnos gracias y será hasta un nuevo 30 escucha TV Cable TV Cable TV Cable